hola amigos que tal and hello everyone we are walking a little bit more today here rural area in jamaica estamos en una zona rural en jamaica y pues seguimos caminando explorando un poquito estas hermosas tierras aquí como me ven decidí caminar un poquito mientras bajamos la comida y mientras disfrutamos también de este hermoso atardecer ya la tarde ha llegado y entonces estamos aprovechando we are also walking here and enjoying this beautiful sunset evening and con so we are taking a little opportunity to walk and enjoy what is going on so we are still walking we have changed the camera the perspective that you that we have and just showing you a little bit of this community houses nature and mostrándote un poco de las casas de la naturaleza caminando en esta comunidad y para que puedas ver de qué se trata si es una comunidad pequeña pero muy muy bonita pueden ver los atardeceres de la belleza que de verdad tiene este hermoso atardecer como lo podemos ver aquí a pesar de todas las casas son bonitas ah let's see if we can appreciate that beautiful sunset that is there and here the farms and here the farms veamos si si podemos apreciar ese hermoso atardecer y también podemos ver las diferentes fincas que hay aquí vamos a caminar solamente un poquitito no vamos a caminar mucho hoy pero vamos a mostrarles lo que hay por aquí ok bueno ok jóvenes caminando vamos a ver que nos encontramos más adelante ok esta es una caminata verdaderamente agradable uff y ya me canso muy rápido pero como pueden ver allí ah pueden ver que todavía hay por aquí es es muy bonito es una zona de campo pero pueden ver que hay carretera pavimentada no está excelente pero si hay una podemos ver cultivos así que como podemos ver aquí incluso es una zona rural pero todavía la calle está pavida podemos ver también hay plantaciones aquí también hay muchas casas y simplemente caminando aquí en la calle la calle está pavida no está perfecto pero la calle está pavida o si alguien está paviendo cocinaros ahí ok vamos a venir a un lugar a un lugar aquí y luego ver si volvemos si volvemos vamos a ver si solo llegamos hasta la esquina y luego nos devolvemos porque ya está empezando a oscurecer vamos a ir a la esquina y luego nos regresamos porque es comenzando a a ver o vamos a ver la cámara no regresa o 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 Esta es mi cámara frontal Y vamos a llegar a esta esquina Hemos caminado bastante Ok, vamos a ver si le mostramos un poquito Vamos a llegar hasta el puente Estamos llegando aquí, cerca del puente Hay otra casa en construcción Es como disfrutamos ¿Qué más podemos encontrar en esta calle? ¿Qué más podemos encontrar en esta calle? Antes de volver a casa Puedo escuchar las calles, no estoy seguro si pueden escuchar las calles No estoy seguro si ustedes pueden escuchar los pájaros, pero yo los estoy escuchando Sorry Sorry Yes, it's getting dark now así que será hora de regresar ya que estoy trabajando y no quiero estar demasiado oscuro ok esta es una brecha que estaba en construcción un par de meses y no ha sido realmente terminado este es un puente que estaba en construcción hace unos meses y realmente no ha sido terminado aquí parece que se quedó las horas medias aquí la tenemos vamos a ver allá abajo wow así se ve esto es como se ve esta es la parte de abajo ¿cómo estás? bien, bien ok, vamos a ver aquí y esta es la parte de abajo y la brecha está en ahora mira, este árbol es increíble wow y sigue 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 entonces tenemos esto aquí esto es como se ve la brecha está en ok bueno, ya estamos regresando hemos terminado de grabar un poquito allí les mostré el puente ahora ahora estamos regresando porque ya se está poniendo oscuro estamos regresando ahora porque está siendo oscuro espero que podamos mostrarles un poquito mañana o otro día podamos mostrarles un poquito más así que esperamos que ustedes sigan suscribiéndose a nuestro canal sigan compartiendo nuestros videos con todos sus amigos y compartan más acerca de las zonas rurales de Jamaica ok hola 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 bien hermanos cuidado sigan compartiendo de las zonas rurales de Jamaica para que continuemos compartiendo estas áreas rurales de Jamaica wow wow así que es no más bye bye see you next time thank you for being with me on this walk and see you next time gracias por estar conmigo en esta caminata nos vemos la próxima vez ok chau chau